Acá en Erika Tipo Radio, recuerden que si llegan a su sitio de trabajo, si quieren seguir en sintonía de Éxito 107, lo pueden hacer a través de la página web que es www.exitocentosiete.com y ahí pues seguimos conectados, no solamente con lo que está pasando en Erika Tipo Radio, sino que también pueden hacerlo con Pedro Cepsec, que trae noticias serias, no como esto, o si no, con el programa de la tarde con Jessica Fox, sí, Albertico, Albertico Rodríguez, porque Albertico no se puede pronunciar de otra manera, porque es Albertico, ustedes ven a Albertico, ustedes no le pueden decir Alberto, ustedes tienen que decir Albertico. Y bueno, estábamos hablando sobre la casa que demolieron de Pablo Escobar y el topless de hoy trata precisamente de eso. Bueno, consiguieron una segunda caja fuerte en la casa demolida de Pablo Escobar en Miami. Aquí las cinco cosas que podría guardar la ahora famosa caja. Una bolsa con 50 kilogramos de gente anotada en una libretica, ¿no? ¿A ficha de qué del castillo chiquita? ¿Los derechos para caracol de la novela es el patrón del mal? Bueno, hoy el topless con las cinco cosas que pueden encontrarse en la caja fuerte del ex fuerte de Medellín, Pablo Escobar. Pueden encontrar una nota que dice, Revista, una revista con una terrible entrevista con Sean Penn en donde advierte, no den entrevistas a este porque caen.